Muy buenas tardes y bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com para conocer el acontecer de Barranco Bermeja y la región del Magdalena Medio. A continuación conozcamos cuáles son nuestros titulares. Vendedores de pescado se oponen a lo que tiene que ver con operativos para la recuperación del espacio público realizados en las últimas horas en Barranco Bermeja, aseguran que ellos están pidiendo mejores puestos para comercializar este producto. Y en otras noticias les contaremos sobre la visita que realizan japoneses al río Magdalena con el acompañamiento del IDEAM para evaluar el tema de las inundaciones. Sorprendidos se han mostrado los orientales con la belleza de este afluente. Estas y otras noticias las estaremos desarrollando durante la presente emisión. Autoridades municipales de policía y tránsito inspeccionaron parque del inscredial. Contratistas repondrán los próximos días juegos y zonas dañadas en el recién inaugurado escenario de sano esparcimiento. El gobierno municipal emprendió campaña Espacio para Todos y explicó por qué se incendió el tradicional desfile cívico-militar de este 20 de julio. Habitantes del sector de Pozo 7 aseguran que corren peligro por esta etapa de alcantarilla de aguas negras. Afirman que hace dos meses aproximadamente se encuentra en estas condiciones. En los deportes, el BMX barranqueño continúa ratificando su excelente nivel. En la octava y novena válida nacional desarrollada en Timbío Cauca, los pilotos porteños lograron importantes resultados. Y en la mira, continúan los preparativos del cuarto festival nacional de cultura urbana, el cual tendrá lugar en Barranca Bermeja del 23 al 25 de septiembre. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Vendedores de pescado se oponen a diligencia de recuperación del espacio público adelantada esta mañana en el sector del muelle. Ellos reclaman sitios dignos para sus ventas. Vendedores de pescado del sector del muelle reaccionaron al momento de la diligencia de la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Nacional que inspeccionaba el lugar e intentaba desalojar algunas de estas ventas. La vocera de estos vendedores ha indicado allí ocurrido la mañana de este martes. Pues hoy vino la Secretaría de Medio Ambiente a tomarse atribución, a llevarse el derecho del trabajo. ¿Cómo es posible que uno tiene una mesa y una sombrilla y le van a quitar a uno el derecho del trabajo? En la Constitución Política ahí está el derecho del trabajo. En el Código Civil ahí está el derecho del trabajo. El Estado no tiene por qué venir a atropellar al pueblo. El Estado tiene que proteger al pueblo para que el pueblo no sea un delincuente. Barranca Bermeja no tiene fuente de trabajo, no tiene fuente de empleo, no tenemos nada. Da tristeza ver este río Magdalena. Yo hace 40 años trabajo aquí en el sector del muelle y llamo al muelle como amar mi vida, amar a mi madre y amar a mis hijos. Dice la vendedora que no se oponen al desarrollo de la ciudad pero que sí reclaman el apoyo oficial para que les sea brindado un sitio digno para sus ventas. Tenemos más de 12 años, aparte de no metiendo los otros días que vivimos en la que estamos en la orilla del río, tenemos más de 12 años que venimos luchando en una lucha frecuente. Hemos ido a todas las entidades, hemos ido a la gobernación, al presidente de la República, al Senado, al Consejo. Hemos tenido muchos concejales amigos, muchas personas que han querido ayudarnos pero no los ayudan. Nosotros no los vamos a oponer. Barranca Bermeja, escuchen, Magdalena Medio. Nosotros somos personas de bajos recursos económicos, necesitamos trabajar. No necesitamos hacer el ganado. Los ánimos han estado alterados al momento de la diligencia pero en última los vendedores se han quedado en sus sitios. En una proyección del río Magdalena, ¿por qué no los hacen un malecón donde nosotros se ubiquemos allá, donde nosotros le podamos pagar al municipio? Necesitamos trabajo. La plata para nosotros no es nada. Nosotros necesitamos fuente de trabajo porque nacimos desde que Dios los creó, fue para trabajar, no para hacerle daño a nadie. Los hechos registrados en estos puestos de ventas fueron grabados por ciudadanos que presenciaron los mismos y que se solidarizaron con los vendedores del pescado. Y el gobierno municipal emprendió campaña de espacio para todos y explicó por qué se suspendió el tradicional desfile cívico-militar de este 20 de julio. Dado al paro camionero que por más de 40 días se cumple en todo el territorio nacional y buscando garantizar la seguridad de los ciudadanos, secretaría de gobierno aseguró que fue suspendido el acostumbrado desfile de la independencia. En reemplazo de esta actividad se realizarán otras para conmemorar la histórica fecha. Y es por eso que en común acuerdo con todas las fuerzas militares y la policía de Barranca Bermeja se ha decidido realizar el TDU a las 7 de la mañana en la iglesia del Sagrado Corazón y seguidamente la izada del pabellón en la plaza Luis Pinilla, que es la que está ubicada enfrente de la alcaldía. Mayerli huyó que secretaria de gobierno municipal instó a los ciudadanos a izar la bandera tricolor y a que participen de cada una de las actividades. El anuncio lo hizo en el marco del lanzamiento de la campaña denominada Espacio para Todos, que busca garantizar el espacio público y así recuperar los andenes y zonas comunes. La cual busca dar a entender a nuestra comunidad que por favor que todos seamos conscientes de la importancia de la cultura ciudadana. El Espacio para Todos quiere decir que todos somos responsables del uso de nuestros espacios públicos. Acá junto con los vigías que nos acompañan diariamente recorriendo la ciudad en diferentes puntos. Ellos van a desarrollar una pedagogía sobre cuál debe ser el uso adecuado que debemos tener los ciudadanos, pero en especial es un llamado a todos de que realmente recuperemos y mantengamos en buen estado todos los espacios públicos de la ciudad. El Espacio para Todos recorrerá diferentes sectores y comunas de la ciudad. Y visita de japoneses al río Magdalena en compañía del IDEAM para tema de inundaciones. Los orientales se muestran sorprendidos por la magnitud y belleza de la fuente. Una delegación de líderes japoneses llegó este martes a Barranca Bermeja para hacer un recorrido por el río Magdalena en el trayecto que esta ciudad conduce al vecino municipio de Puerto Wilches. En las noticias dialogó con uno de los delegados japoneses. Es una misión de JICA que básicamente está haciendo una gestión del riesgo para el manejo de inundaciones en cooperación con el gobierno de Colombia y Japón. Esta comisión analiza el riesgo de inundaciones y está integrada igualmente por funcionales del IDEAM y de la Unidad de Riesgos. Dentro del proyecto de gestión de inundaciones que estamos desarrollando con JICA, hay un componente de entender la mecánica de las inundaciones en el río Magdalena. Para ello es importante reconocer algunos sitios y reconocer la interacción entre las ciénagas y el río y las zonas inundables en este tramo del Magdalena medio. Y con base en eso la idea es proponer o evaluar cómo está funcionando nuestro sistema de gestión de riesgos y los diferentes actores tanto en la parte de prevención como en la parte de reacción de inundaciones para ver cómo fortalecemos todos nuestros mecanismos de planeación, instrumentales de gestión y de reacción al respecto. Para este delegado japonés en su lejano país no hay un río como el Magdalena. Es muy interesante este río porque en Japón no hay un río que se le parezca porque este está más allá de la capacidad de los ríos que existen en Japón. Por eso es que el señor Inove considera este río muy interesante. Esta delegación también recorrerá las ciénagas de este municipio. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres destaca la importancia de la visita de la delegación japonesa al río Magdalena. La importancia de esta visita aquí a Barrancarmeja es que vamos a tener profesionales que están trabajando para darnos recomendaciones de cómo manejar y de pronto incrementar mejor las alertas tempranas por inundaciones aquí en el municipio. Ya contamos en el municipio tiene seis sistemas de alertas tempranas, cuatro a lo largo del río Magdalena, dos a lo largo del río Sogamoso. Tenemos una en el corregimiento San Rafael de Chucurí, tenemos otra en el corregimiento de Siena Galopón, tenemos una aquí instalada en el barrio Arenal y más río abajo tenemos en la vereda Campogalán. Y sobre el río Sogamoso tenemos en la vereda La Cascajera del corregimiento de La Fortuna y en la vereda El Porvenir del corregimiento del Llanito. Entonces estos sistemas están acondicionados para ser manejados por un radio portátil que en el momento en que comiencen a venir la información de que viene una albedada alta vamos alertando a la comunidad. O sea, tenemos tiempo de evacuar comunidad por lo menos de una hora antes de que suceda la inundación. Y en otras noticias, polémica ha suscitado acción popular contra relleno sanitario de Rediva interpuesta por el abogado Cristian Gutiérrez. Con él se encuentra nuestro director de noticias, Pedro Soberiche. Pedro, buenas tardes y adelante con la información. Saludos compañeros y amable televidencia de Enlace de Noticias. Polémica por toda esta situación de Patio Bonito, nuevamente temas de tutelas, nuevas acciones populares, ya conocíamos la de Anchicayá, ahora la acción popular que ha interpuesto el abogado Cristian Gutiérrez. Acá encerramos con la buenas tardes, abogado. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos. Hoy hubo una rueda de prensa donde el abogado Leonardo Granados ha manifestado todo lo que se ha adelantado con la tutela en torno al cierre del relleno sanitario de Rediva. Sobre la acción popular que usted ha interpuesto, ha dicho que es una inepta demanda. Escuchemos lo que dice el abogado Granados. Primero, falta la verdad, porque la Corte Constitucional es la última instancia y la mayor jerarquía judicial en materia constitucional. Segundo, en mi concepto es una inepta demanda, toda vez que ya la Corte, mediante medida provisional, protegió el derecho humano al agua y el derecho a un ambiente sano. Estamos esperando ese fallo definitivo. Pero además, en mi concepto lo que pretende es legalizar lo ilegal, porque dice que no busque el cierre definitivo. Es decir, que está aceptando que la sustracción del DRMI, que es una irregularidad, una ilegalidad y una inconstitucionalidad, probada en mi expediente, para él entonces no hay que cerrarlo. Pero no, el cierre tiene que ser definitivo de Enchicayá y de Arrediva y se tiene que proteger el DRMI. Además, esa es la posición del doctor Darío Echeverry, quien además también presentó un memorial apoyando nuestra demanda en este trámite de la Corte Constitucional. Ante lo dicho por el abogado Granados, doctor Gutiérrez, ¿qué responde? Bueno, invitarlo a que vaya y le diga a los magistrados que la acción popular que ellos ya admitieron es inepta para que la rechacen entonces, porque ellos ya dijeron que cumplía los requisitos para empezar su investigación. ¿Qué es lo que busca usted con la acción popular? Lo que buscamos con la acción popular como primera pretensión es que se le garantice el acceso al agua a los habitantes de Patio Bonito, construyéndoles el acueducto que Rediva se comprometió a comprometerles como condición de que se les otorgara la licencia, como primera pretensión. ¿Y el tema de la contaminación del agua, todos estos temas, o solamente se fija la acción popular en torno al agua que van a tomar los de Patio Bonito? Allá ya no podemos hablar de contaminación, allá tenemos que hablar ya de daño, porque ya el daño se causó, ya ahí no hay nada que arreglar, ya hay que empezar a mirar qué alternativas vamos a buscar. Por supuesto, como pretensión secundaria en la misma acción popular, que seguramente el doctor Leonardo ya leyó en toda su totalidad, se busca, es que se haga la investigación de si se están virtiendo liciviados o no, para ahí sí pedir el cierre inmediato y empezar a asumir las consecuencias de que el relleno se cierre en este momento. Muy bien, en la posición del doctor Gutiérrez, y también la que conocimos anteriormente del doctor Ganados, seguirá la polémica en torno a esta situación. Continúen ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la información. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región estas y otras informaciones. Usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Maravillas Centro Comercial. Le ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravillas Centro Comercial. La Organización Femenina Popular invita a la celebración de sus 44 años. Defendiendo la vida, el territorio y la paz. Este 21 de julio a las 8 de la mañana en el Hotel Pipatón. Informes al 620-0455. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TN. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! ¡Gánese un televisor LexSansun en la quinta de Torcoroma y el parque! Por la compra de un tripac de crema dental Colgate más un tripac de jabón Protex, participe en el sorteo de cuatro televisores LexSansun el 20 de agosto. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. Ciento veinticinco años. Iluminando a Santander. Industrias Refri Soldar pasa a ser Industrias Alumiaceros. Más de quince años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en BBC. ¡Contáctenos! Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio. Y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. Y listo. Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Autoridades municipales de Policía y Tránsito inspeccionaron el parque inscredial. Contratista repondrá en los próximos días juegos y zonas dañadas en el recién inaugurado escenario de San Esparcimiento. Durante el recorrido se ratificó la afectación de algunos aparatos de gimnasia, tapetes, juegos infantiles y ciclorruta. En Contratista fue un compromiso por parte del de realizar los respectivos arreglos y correcciones que hayan al lugar con el fin de mantener el parque en buenas condiciones. Lo que sí es importante también anotar es el uso, el mal uso que se le ha dado a este parque en estos cuatro o cinco días que lleva de haberse inaugurado. Autoridades del municipio llamaron la atención a los ciudadanos con falta de cultura e instó a líderes del sector para que se conviertan en vigías de este proyecto de sano esparcimiento para las familias. Bueno, vemos con mucho beneplácito la reunión que se hizo esta tarde. Estamos esperando qué medidas van a tomar, pero nos agrada mucho que el gobierno municipal esté presente aquí en cabeza de la doctora Mayerle y la fuerza pública en cabeza de Mayor Torres. Es bastante regocijante verlos aquí porque vienen a colocar el orden y a tratar de ayudarnos con preservar el parque. Al término del recorrido se estableció que tanto la policía como Tránsito, Inderva y gobierno se comprometieron a incentivar campañas y adelantar actividades constantes para el disfrute de los pequeños y así evitar que los adultos se encarguen de deteriorar la zona. También la Policía Nacional con una presencia permanente en el parque con el fin de garantizar que las personas vayan a dar un buen uso y el que no, pues hacer las respectivas correcciones. También estuvimos con la Secretaría de Gobierno, ellos también están iniciando la campaña de espacio público para todos y la están iniciando en este parque, pues con el fin también de mostrarle eso a la comunidad, a realizar labores diarias, hacer eventos diarios acá en el parque y de esta forma entonces así estar garantizando las obras que se vayan entregando. El secretario de Infraestructura Municipal, Gerson González, concluyó que el contratista encargado del proyecto realizará los respectivos arreglos a que haya lugar en el parque inscredial. Afiliado Cafaba, todos los martes del 19 de julio al 30 de agosto tiene descuentos en Yumbos en Cossud. Aproveche las ofertas en carnes, fruber, electrodomésticos y artículos para bebé que tienes como afiliado a Cafaba. Y sigue consolidándose el programa nacional 40 mil primeros empleos en Barranca Bermeja. Empresas locales se acogen a esta iniciativa. Más empresas barranqueñas siguen recibiendo el beneficio que ofrece la agencia de empleo a través del programa 40 mil primeros empleos. Al contratar una persona sin experiencia, el programa le subsidia el 50% del total del salario de un trabajador durante un año. El hecho de que le ayuden a uno a hacer un muchacho durante seis meses es una gran ventaja. Porque son seis meses que usted va a tener enseñándole al muchacho, el cual no le va a costar. Y los siguientes seis meses que usted lo va a tener, lo va a hacer de cuenta suya. O sea, son seis meses de tiempo y salario que nos ahorramos. Jesús Santa María, gerente de Industrias Palmira, reconoce la importancia de contratar personal joven recién salido de la universidad, debido al alto índice de desempleo que hay en esta población. La idea es que entre haya más gente que haya estudiado una universidad, esté laborando y adquiriendo experiencia, porque normalmente las empresas no dan esta oportunidad. Y nosotros somos una de las que siempre hemos ponderado, porque esta oportunidad se le da a los muchachos nuevos. En 40 mil primeros empleos pueden participar todas las empresas privadas con o sin ánimo de lucro, independientemente de su tamaño o sector de actividad. Y a su vez deben estar dispuestas a ofrecer vacantes ajustadas al perfil de un joven sin experiencia. Hasta el momento hemos desembolsado más de 100 millones de pesos a nivel de Barranca Bermeja. Tenemos más de 10 empresas que se han beneficiado de este primer desembolso del recurso y la vigencia de este recurso es 2016. Toda la información la pueden recibir en las oficinas de la Agencia de Empleo, ubicadas en el edificio de Cafaba, frente al Parque Infantil. Y habitantes del sector de Pozo 7 aseguran que corren peligro por una tapa de alcantarilla de aguas negras. Vamos en directo al lugar de la información con nuestra periodista, Neila Cosio, que se encuentra en vivo y en directo hasta ahora. Neila, buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto de esta problemática? ¿Y qué dicen las autoridades al respecto de esta problemática? La autoridad al respecto de esta problemática? ¿Y qué dicen las autoridades al respecto de esta problemática? ¿Y qué dicen las autoridades al respecto de esta problemática? Ese hueco pues se han asientado muchos ciclistas, han caído ahí. ¿Qué más comento yo desde que estoy aquí? Este, eso era un pequeño hueco y eso fue creciendo, creciendo por los automóviles que pasan, que son muy pesados. Los otros colocamos eso ahí y colocamos unas tablitas ahí. Pues en mal estado porque por el tráfico de los buses y las motos hay un peligro que vayan ahí al bajo. Entonces toca agregar ahí como se arregla. Arregla y que se dé otra vez el barrum, luego trae huevo y se daña. Entonces esa es la inquietud que hay aquí porque digamos un peligro para los carros, para los niños, un niño a un hueco de eso y qué. Que pongan cartas en el asunto y que vayan a arreglar eso porque eso es un peligro. Es un peligro que tenemos ahí diario, que pasamos diario todos los días por ahí. Nos estamos arriesgando a que nos caigamos un hueco de eso y nos accidentemos. No un día de esto que uno se descuide, pues pronto puede caer uno ahí. Era el reporte que nos entrega entonces nuestra periodista Neila Cosio hasta ahora en vivo y en directo desde este sector de Pozo 7 y las inquietudes de la comunidad frente a esta situación. El llamado persiste entonces Neila a las autoridades para que reparen este hueco de alto peligro. ¿Qué es la información que tenemos? En vivo y en directo entonces desde este sector de Pozo 7 con esta problemática. Y a continuación en imágenes y sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Hemos tomado la decisión de llegar a las vías de hechos porque ya es suficiente que nos tomen el pelo. De la ANI, la Secretaría de Infraestructura, siempre el uno hacia el otro y el otro hacia el otro. De manera que todo el mundo se tira la pelota y nadie responde. La ANI sugiere que sea el mismo municipio que pide el permiso. Ni es la comunidad ni es la misma empresa contratista y ellos ni siquiera están atendidos que la empresa contratista gestione eso. El cable que estaba descolgado, no sé si es de teléfono o de qué es, estaba descolgado y aquí a la altura del cuello me enredó acá. Y yo a lo que sentí que el cable me enredó, yo lo que hice fue que como yo venía despacio y yo frené la moto, estaba lloviendo y yo frené la moto. A lo que frené la moto, la moto se fue al suelo y yo caí. Gracias a Dios, como le digo, porque venía muy despacio porque estaba lloviendo y que me caí de la moto afortunadamente en el momento que el cable me templó hacia atrás. Porque es que inclusive estoy que no puedo pasar nada, no puedo, la saliva, al pasar la saliva me está oliendo. Por medio del aguacero que cayó esta mañana se derrumbó un barranco que perjudicó la casa de mi vecino, de mi vecina Yurani Pimienta. Y perjudicó estos daños que le cayó una pared, media pareda en la casa de mi vecino. Nosotros pedimos la colaboración del alcalde, de alguien que nos pueda colaborar, dar la mano aquí porque realmente estamos en un periodo de alto riesgo y sin cualquier ayuda que nos puedan dar nos hace útil. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículate ya. Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está listo con todos los detalles. ¿Qué tal, Pocho? Buenas tardes y bienvenido. Hola, Yané. ¿Qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. En minutos, tendremos los ganadores de la válida nacional que se cumplió en Timbío Cauca, válida de BMX y donde los barranqueños fueron protagonistas. Información en instantes. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. La Organización Femenina Popular invita a la celebración de sus 44 años. Defendiendo la vida, el territorio y la paz. Este 21 de julio a las 8 de la mañana en el Hotel Pipatón. Informes al 620-0455. Afiliado Cafaba. Presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos. Más información al 622-2810. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravilla Centro Comercial. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. 12 del día a 32 minutos llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Hablemos de BMX porque se ha cumplido una válida más del campeonato nacional. Esta ocasión fue en Team Bio-Cauca donde los barranqueños, los pilotos de esta disciplina deportiva, nuevamente fueron protagonistas. Varias medallas de plata, varias medallas de bronce y por supuesto también varias medallas de oro. Con 11 pilotos participó Barranca Bermeja en la octava y novena válida del torneo nacional de BMX, la cual se desarrolló en Team Bio-Cauca. Los tres clubes de la ciudad compitieron con deportistas de 6 a 16 años de edad, categoría Challenger. Bueno, la participación desafortunadamente se vio disminuida por el tema del tráfico, por el tema del paro de camioneros. Muy temerosos algunas delegaciones disminuyeron su número de participación, sin embargo estuvieron los campeones del mundo, los recientemente obtenidos por diferentes colombianos en el Mundial de Medellín. Por su parte el club Barranca Bermeja logró 12 títulos, 4 de ellos primer lugar y 8 medallas. Podemos decir que por parte del club BMX Barranca Bermeja es un balance absolutamente positivo, muy contentos, ha sido recibido de manera muy grata los resultados por cada uno de los pilotos, únicamente fueron 6 pilotos por el club BMX Barranca Bermeja. Es importante resaltar el desempeño de Sara García, quien obtuvo dos trofeos ganándole a una campeona mundial. Una niña muy entregada al BMX, respira y vive BMX, el proceso ha sido muy bonito, afortunadamente se ha contado con el apoyo incondicional de su madre o de su familia, lo que ha dado que ella también se entregue completamente, últimamente ha venido recibiendo el apoyo del INDERBA y pues muy contentos. El proceso afortunadamente se ha ido dando paso a paso, sin acelerar el proceso y creo que esto dicta de que esto va para largo. De esta manera el BMX Barranqueño continúa demostrando su alto nivel. Hablemos ahora de baloncesto y de baloncesto en silla de ruedas porque están abiertas las inscripciones para todos los que quieran integrar la selección Santander de esta disciplina deportiva. La cita es hoy a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo Luis Francisco Castellano. Luego del destacado desempeño del barranqueño Eugenio Eugenio Vázquez en la selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas en el torneo sudamericano efectuado en Cali, en Barranca Bermeja se abre convocatoria para conformar la selección local que participará en diferentes eventos. Llegamos a la conclusión y el apoyo constante y total del director de Inderva para formar la selección Barranca Bermeja a partir de este evento nacional para tener un mejor desempeño a nivel nacional. Vamos para el primer torneo nacional interclube de baloncesto sobre silla de ruedas del 26 al 31 de julio en la ciudad de Bogotá. La cita es hoy martes 19 de julio a las 6 de la tarde en el Coliseo Luis F. Castellanos. Se va a hacer una invitación abierta a toda la comunidad paralímpica para ser parte de la preselección, para formar la selección Barranca Bermeja de baloncesto sobre silla de ruedas a las 6 de la tarde en el Coliseo Luis F. Castellanos. La preselección se realizará por medio de conocimientos tácticos y físicos que lo irán a evaluar los profesores del instituto encargados de esta rama que es el baloncesto. Quienes practican esta disciplina deportiva se esfuerzan por su organización y de esta manera mantienen el buen nivel competitivo. Muy bien. Hacemos contacto a esta hora con nuestra compañera Luzmeri Jaraba porque se desarrolla conversatorio con el árbitro FIFA antioqueño él, representante de nuestro país en el arbitraje continental y a nivel mundial también Wilma Roldán. El seminario conversatorio se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hola Luzmeri, saludo a esta hora de la tarde. Buenas tardes compañeros en estudio, los saludo desde la Universidad Cooperativa de Colombia en el auditorio. A esta hora se realiza una capacitación por parte del árbitro FIFA Wilma Roldán, un importante árbitro de nuestro país y a nivel internacional. A esta hora nos acompaña el dirigente deportivo Eduard Arques, quien nos habla de la importancia que se haga un evento de este tipo aquí en Barranca Bermeja. Buenas tardes Eduard. Buenas tardes, yo creo que es un hit que se anota el inderva en cabeza de nuestro amigo Cristian Juliao, de traer tremendo árbitro obviamente a nivel mundial. Es el mejor árbitro que tiene Colombia y hoy nos representa de muy buena manera en los diferentes torneos a nivel mundial. Y creo que tenerlo en Barranca Bermeja hoy y felicitar la asistencia, el interés que le ha puesto toda la comunidad de Barranca Bermeja por venir a capacitarse. La última reglamentación obviamente en el tema arbitral. Creo que es muy bueno conocerlo, no solamente los jueces sino también los deportistas, los dirigentes, para saber obviamente que peleamos dentro de un campo de fuego. Pero creo que tenerlo aquí es un orgullo para Barranca Bermeja y bueno disfrutarlo al máximo. Tenemos el auditorio lleno a esta hora, importante la recepción por parte de la comunidad del deporte en la ciudad. Sí claro, yo creo que fueron conscientes de la importancia que es tener a Wilmar aquí en Barranca Bermeja. Y asistieron obviamente al escenario y se están documentando, están preguntando, está muy amena. Obviamente la capacitación no es aburrida, es muy atractiva. Tiene una metodología muy interesante de Wilmar para dar la charla y bueno, todos a disfrutarla y ojalá podamos colocarla en acción en el campo de juego. Bueno, el Estado es muy juicioso aquí en esta capacitación. Las nuevas modificaciones, ¿qué sabe de las nuevas modificaciones? No, no, no. Hay cositas como el tema del saque, como el tema de la indumentaria de los deportistas, el tema de la indumentaria obviamente de los jueces, el tema de los deberes, el tema de los derechos que también tiene el deportista dentro del terreno de juego, pero en últimas es el tema de sacar el deporte adelante, de que se vuelva un escenario de respeto tanto del árbitro para los jugadores como los jugadores para el árbitro, los padres de familia y que todo sea en últimas un momento para compartir el deporte y para pasar obviamente un momento bien agradable y no que se vuelva obviamente un partido de fútbol en una batalla campal y que todo el mundo salga obviamente perjudicado. Bueno, muy bien, es la información que les tenemos desde la Universidad Cooperativa de Colombia, el árbitro FIFA, Wilma Roldán, aquí en Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más información en estudio. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Mucha atención que hace pocos minutos ha dado a conocer Alianza Petrolera, el valor de las boletas para el compromiso del próximo sábado, compromiso clásico entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga. 30 mil pesos para Occidental, 20 mil pesos para Oriental, será el valor de las boletas, no habrá cierre de fronteras, los niños mayores de 15 años pagarán un costo de 10 mil y 15 mil pesos, pero la noticia es que no habrá cierre de fronteras para este compromiso, el clásico entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga, el próximo sábado 23 de julio en Barranca Bermeja. Con esta información nos despedimos, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tu vida. ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Industrias Alumiaceros ofrece domos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con video de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724. Cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial como Comultrasan Motos. Y es momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en La Mita. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mita. Visita Maravillas Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravillas Centro Comercial. Y presten mucha atención porque esta información les va a interesar. En septiembre en Barranca Bermeja se llevará a cabo el 4to Festival Nacional de Talentos. Este evento lo organiza la Academia K.a. La Fundación Academia de Talentos K.up continúa trabajando en la organización del 4to Festival Nacional de Cultura Urbana ABC Arte, Baile y Cultura. Muy contentos porque la verdad es que el evento se nos internacionalizó. El año pasado pudimos traer personas de todo el país y traer jurados de talla internacional desde Brasil, desde Venezuela. La oportunidad de impactar con este evento definitivamente ha sido una prioridad para nosotros porque abarca lo que es el turismo, lo que es lo social, lo que es lo cultural, lo que es lo artístico, lo que es lo deportivo, formativo. Porque aparte de ser en concurso, forma. Darles las gracias a Emel Arnache y a todos los concejales por abrirnos el espacio y exponer este gran proyecto. Muchísimas gracias por todo eso que nos dijeron que de verdad fue muy positivo el hecho de promover la cultura. El hecho de traer personas que le inyecten a Barranca Turismo, de traer personas que vengan y se queden en la ciudad y la conozcan porque increíblemente todavía hay personas que no conocen nuestra hermosísima Barranca Bermeja. Varias modalidades y categorías tendrán su espacio en el festival. Trae 13 categorías, entre ellas 8 categorías de danza urbana, entre All Style, entre Break Dance, Freeste, Electro Dance y todas las que se derraigan de grupos urbanos como Bar City, como Mega Crew y entre otras. Y está la de rondas infantiles, una categoría que definitivamente a muchos les ha gustado y que vamos a traer muchísimas sorpresas con esta categoría porque es revivir de nuevo la categoría de grupos para colegios en danza urbana para que representen obviamente a Barranca. Se espera la participación de más de 500 artistas en el certamen nacional. Del 8 al 12 de agosto se lleva a cabo en Barranca Bermeja la Semana de la Juguetintud. Un grupo de jóvenes trabajan en el video donde promocionan el trabajo por el arte y la cultura. Y pues nosotros realizamos un video muy chévere en el cual estamos promocionando todos los jóvenes y todas las diferentes organizaciones que se encuentran vinculadas con nosotros. Y este video está próximo a salir para que todo Barranca Bermeja se dé cuenta que los jóvenes estamos trabajando en pro de la cultura, del arte y todo esto. Entonces para que estén todos muy pendientes y también la invitación muy puntual para todos los jóvenes de Barranca Bermeja que estén vinculados en el arte, las danzas, el teatro, todo este tipo de cosas que se vinculen con nosotros también para que hagan parte de la Semana de la Juventud. Y también recuerden que la fiebre de la juventud es la que mantiene el mundo en una temperatura normal. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mirada. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Gracias, Sara, por esta información. Esta aquí en las noticias. Antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Nuestra cita será a las seis en punto de la tarde con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!